¡Wow! ¡Sí! Como el nuevo sol, 50% menos azúcar, que te espera todas las mañanas, naturalmente cero colesterol. ¡Viene! 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 ¡Viene el cuarto! ¡Viene el cuarto! ¡Goleada! ¡Aaaaaaah! ¡Chi-chi-chi! ¡Le-le-le! ¡Hol de Chile! ¡Aaaaaaah! ¡Gol! ¡Eduardo! ¡Eduardo Vargas! Y esto se convirtió en goleada, esto que contiene Juan Felipe, Ricardo. La pelota a la espalda de los defensores, perfectamente habilitado. Venía levantando la cabeza, nada que hacer y hasta el polvo de las violas se vino al piso. ¡Vargas! ¡Al fondo de la red! ¡4 por 0! ¡Ricardo! Bueno, esto sí es una pintilla que no esperábamos. Realmente es un resultado que no esperábamos. Pobre, pobre el técnico Juan Carlos Osorio.